En el vlog de hoy vamos a ver si grabamos una actividad con fango, así que me ento un reto y si conseguimos unas cositas en el camino. Mañito, ¿tú estás feliz con que se va a comer? Tírame la cara. Porque falta tarde lo de fango, y si falta lo de fango, yo necesito energía para eso. ¿Qué pasa que te estás cayendo ahí? Estaba cargando una batería, que estamos grabando tanto y tanto corrido que la batería no da tiempo para cargarla. O sea, llego a casa, cargo batería, vuelvo al otro día, ya estoy grabando por la mañana, esto es back to back. Mientras grabamos, estábamos cargando una batería por si tenemos que seguir grabando. Correcto. Ok, pues el área más colombiana se acabaron, yo estoy sumamente triste de eso. Pero nos dijeron que podemos pasar por el área de Perú, que tiene unas cositas allí. Perú, 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 son los buenos Perú. Continuando, el área de Perú tiene café, así que vamos para allá y vamos a grabar un poquito. No, el área de Perú tiene ceviche. Ah, ceviche. Sí. Ah, pues mejor todavía, vamos para allá. Yo tengo aquí, ¿dónde está la mamá? Pues ella ahí está. Vamos a ir ahí cocinando. Carlos, enséñame, enséñame ahí los muchachos. Vente. ¿Qué tropa, qué tropa? Es uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Míralos aquí cocinando, aprendiendo con los niños, escucha. Ah, está un tremendo, qué bueno. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? No dudas. Chuleta con arregla de chuelas. Anda. ¿Lo está pasando bien? Sí. Qué buena, qué buena. Una sortija mágica, miren. Mira qué cool. Lo voy a aguantar en la mano. Pon tu mano así para el frente. Lo vas a aguantar, mira, mira. Voy a tomar la sortija mágica. Mira. Una sortija de magia, mira. Mira, mira, lo voy a aguantar aquí, mira, mira. Lo voy a aguantar así, aguántale, dile, chabum. Una, dos, tres, dile, chabum. Chabum. Mira, me encuentro aquí y este equipo, este equipo tiene la bandera de Perú, ¿verdad? Porque están representando a Perú aquí. Han hecho ceviche, está haciendo carne. Ok, pues ahora estamos saliendo y falta ir a la playita. Pero, Mañito, ¿qué fue lo que probamos allí? Un ceviche de Perú y estaba bueno, estaba bueno. Estaba bien bueno. Y algo que tú no te fijaste. ¿Qué? En el área de Colombia había un jugo de unas cerezas naturales que no me acuerdo bien el nombre, pero era como si fuese de raspberry, pero no era de raspberry, o sea, era de otra fruta ya nativa. Y yo te dije, ¿quieres? Y tú, agua. Y yo, pues te di agua. Yo me quedé calladito tomando el jugo, lo serví frente a ti, pensé que te ibas a fijar, pero te puedo decir que estaba muy bueno. Ok, pues, ¿saben qué? Decidimos seguirlo para ir a comer porque yo no tengo trabajo aquí y yo ando en unos pantalones de cargo bien largo. Eso significa que meter mal agua sería pesar como mil libras. Pero nada, vamos para allá y vamos a comer. Ok, en lo que terminamos de desmontar, yo voy a ver si yo consigo un poquito de jugo para papa porque él no lo lleva a probar y en verdad yo sé que a él le va a gustar. Félix, gracias. Yo decía, se quedó mi tacita. Ah, este es mi Richie. No, bueno. ¿Qué tú querés? ¿Qué tú querés? Vamos, vamos. Refrescante, hermano, si aparta. El calor en la que hay, el sol está brutal. Vamos a florear. Mira, ¿dónde quieres ir a comer? No sé, tengan aire funcionado. Bueno, gente, eso va a ser todo por el vlog de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, share, subscribe. Y esto va a ser la primera parte. La segunda parte va a ser, pues, literal, llegar a plaza, ir a comer, ver a Nery y la meme, ver a Eddie, estar un rato entre familia. Y nada, eso viene mañana, así que quédense por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!